Yo no puedo estar más orgulloso de lo que estoy hoy, no solamente de David, sino de lo que David ha logrado para la República Dominicana. Una bandera dominicana en un estadio de grandes ligas, el himno nacional de la República Dominicana, tener el presidente de la República Dominicana representando a nuestro país. Yo no me puedo sentir más orgulloso de la manera en que Boston ha recibido a David y nos ha recibido a nosotros, y de la manera que nos han abrazado y nos han dado apoyo. Yo estoy más que orgulloso de haber sido parte de que David terminara aquí en Boston, como lo hice al principio, lo hice al final en su último día, estuve con él siempre. Una gente grande fuera y dentro del terreno de juego, pero fuera hizo muchísimas cosas maravillosas, con la niñez, no solo de la República Dominicana, también de Boston, el Big Papi. Eso es parte del paquete que la nueva generación de peloteros debe entender, que todas esas cosas que David y un servidor hemos podido hacer, es porque es parte del paquete, dar para atrás lo que por gracia nos fue dado. Le damos las gracias a Dios por, de alguna manera, atarnos juntos, a mí y a David, y este es un momento que todos los dominicanos y latinoamericanos del mundo, debemos sentirnos muy contentos, muy satisfechos de que David haya logrado todo lo que ha logrado. Nuevamente esta tarde, los fanáticos de Boston se rindieron a tus pies. Los grandes aplausos, igual que el año pasado. ¿Qué sentiste en ese momento? Es una sensación de satisfacción, de orgullo. Humildemente debo decir que me siento muy cómodo y muy satisfecho con la ciudad de Boston. No es solamente hoy, en el día grande de David Ortiz, es siempre que Pedro Martínez se presenta en Boston. Hay una relación muy única. Este era un momento único. La presencia de Manny, de Millar, de todos esos muchachos que jugaron con nosotros, Julio Lugo. ¿Qué satisfacción sentimos toditos de ver a David terminar por la puerta grande? Pedro, los dominicanos regularmente han salido del béisbol, pero no lo han hecho con la gran manera, como ha salido David, como ha salido tú. Ha sido recibido en los estadios de una forma muy especial. ¿Qué consejo tú le das a los muchachos que vienen subiendo, los que están jugando todavía, que quisieran pasar por un momento como este? Bueno, que sigan el ejemplo de hombres como David, Alberto Pujol, Adrián Beltré, un servidor, tantos peloteros que le pueden servir de ejemplo, que hagan las cosas bien para que en este momento se les pueda reconocer en un determinado momento cuando ellos decidan que no van más en el béisbol. Yo creo que David ahora mismo está haciendo ese rol de embajador, no solamente de la República Dominicana, sino del futuro del béisbol. Yo creo que este es un gran ejemplo que debemos todos imular y espero que los muchachos de la nueva generación se aproximen a ver con claridad todo lo que se ha hecho para que ellos tengan la misma oportunidad. Tú eres comentarista del MLB. ¿Ves a David también con esa misma oportunidad, esa misma chance? Claro que sí, yo creo que sí. David tiene las condiciones, es bilingüe. David es un gran talento en todos los aspectos y yo espero que si él se encamina por ahí, que por favor también esté en mi equipo. Yo creo que podrían borrar con ustedes dos. Bueno, yo no sé, pero sería, no, el Big Papi y el Grande. ¿Verdad? Está muy buena esa. Big Papi y el Grande. En cinco años, Pedro, él va a tener el chance igual que tú de ser elegido por la primera ocasión. ¿Tú crees que los periodistas norteamericanos le den ese voto a ese bateador designado? Sin duda, sin duda. David se estableció ya como un salón de la fama. A mí me hubiera gustado que pusiera más números para que nadie se acerque a los récords que ha puesto David Ortiz. Pero hay que entenderlo, su familia es primero, él tiene decisiones que tomar como ser humano y se las respeto. Pero sin duda alguna, nadie debe dudar en votar por David Ortiz como salón de la fama. Bien, han sido las palabras del Grande. Pedro Martínez, salón de la fama del deporte dominicano, en esta despedida de David Ortiz aquí en el Fenway Park de Boston. Para Pío Deportes, Pío Santana. En cámara, Víctor Santana.